Las luces de neón son uno de los recursos publicitarios más clásicos de la historia de la cartelería. De hecho, es una invención que data de comienzos de 1890, cuando Francia empezó a implementar luces de neón para el alumbrado público. En grandes urbes de todo el mundo, las luces de colores son parte fundamental del paisaje. En Pekín, por ejemplo, el neón parece no tener fin en el cielo de la ciudad, anunciando incluso pequeños comercios de comida en donde el cartel luminoso es notablemente más grande que el local en donde se atienda la gente. Pero a pesar de su popularidad, el método de fabricación de estas luces sigue siendo algo mucho más cercano a una tradición oculta que se hereda de generación en generación. Particularmente en Oriente, la complejidad de los caracteres hacen de este arte manual una firma. Los especialistas en caligrafía dejan su impronta en el estilo de cada letra. Es que todavía hoy el vidrio es forjado manualmente, con herramientas especiales y muchísimo cuidado siguiendo líneas previamente creadas. En cuanto a las características técnicas, la clave de la fabricación está en el gas argón y obviamente en el neón. Un gas estable, de bajo riesgo, que tiene la particularidad de emitir una luz brillante y anaranjada ante el paso de la corriente eléctrica. Uno de los problemas técnicos en su fabricación es que la lámpara de neón es un dispositivo de resistencia negativa en el que cuando más corriente haya, más fácil es que la corriente fluya. Esto genera un círculo vicioso que termina con el estallido de la lámpara. Es por eso que tiene que contar con un sistema externo que limite la cantidad de electricidad que circula en el sistema. Sin embargo, las continuas mejoras en la tecnología de iluminación LED han ido desplazando a este sistema, que ha pasado a ser una curiosidad y una característica propia de una época. Como algún día, también serán las luces de LED, los celulares e incluso la televisión.